Los modelos semicircular y cuadrado de las cabinas Kiosk son adaptables a todo tipo de espacios debido a su amplia variedad de medidas. El receptáculo es un producto que se instala en la base de las cabinas y te aseguran comodidad en la zona de higiene corporal, como también olvidarse de las filtraciones de agua en todo momento. Animate a conocer ambos productos para diseñar espacios perdurables y estéticos en tu zona de higiene corporal. Ferrum, respalda tus proyectos.